¿Qué quiere decir un espíritu de servicio? Atención a esto, uno la capacidad de escuchar la crítica sin desmoronarse Eso es un espíritu de servicio, que yo pueda decir Nino hoy estoy acá, hoy me pongo en calidad de lavador de pies Dime que he hecho para ofenderte y si yo tengo madurez espiritual y espíritu de servicio voy a poder escuchar la crítica sin desmoronarme Número dos, la capacidad de brindar crítica sin destruir a la persona, cuando me toque a mí yo voy a escoger mis palabras Y yo voy a ser cuidadoso con el corazón de Nino y voy a decir mi amor te quiero decir que yo me moleste mucho ayer por esto y esto Y es yo escojo mis palabras por eso no lo puedo hacer cuando estoy enojado, cuando estoy enojado tengo una perspectiva de las cosas Pero si dejo enfriar ese enojo y luego pienso puedo escoger las palabras y brindar una crítica sin destruir a la persona Y número tres, es la habilidad de perdonar sin guardar deseos de venganza Cuando yo digo muy bien voy a perdonar, vamos a dejar esto aquí, no te voy a guardar rencor Es porque lo hago y no lo vuelvo a mencionar, eso es el espíritu de servicio y es por eso que solo una persona que ha sido perdonada por el Señor Una persona que tiene una relación vibrante con el Señor tiene esta fortaleza Porque a pesar de que yo escucho una crítica yo me recuerdo yo soy hijo amado en mí el Señor tiene complacencia Y si he herido a mi esposa sé que lo puedo cambiar porque el Señor está conmigo Si yo no tengo una relación vibrante con el Señor esto va a costar Por eso te invitamos a que tú desarrolles una relación vibrante con el Señor